Señores, señores, va a empezar el partido de las semifinales Racing vs Huracán Vamos chicos, le vamos a romper el culo a Racing, así que vamos Ahora lo vamos a ver papá, ahora lo vamos a ver Va a pegarle Racing a la pelota Va a pegar Racing, si gana este partido Racing va a la final Puede jugar con Newells o con Boca Le va a pegar Racing ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, le va a pegar a Nicely a la pelota Le va a pegar a Nicely Va Nicely, vamos chicos, ¿eh? Vamos que vamos a meter golazo Le va a pegar a Nicely Nicely, qué buena Nicely, qué buena Nicely ¡Huracán! ¡Huracán! Señoras y señores Huracán le está ganando Racing Club de Avellaneda Le va a pegar así A la pelota Vamos Racing Están haciendo mucho ruido afuera pero no pasa nada Si gana este partido Racing va a llegar a la final del torneo argentino Le va a pegar a Racing ¡También saque un gol! ¡Gol! Racing Dos a uno Vamos papá, dale, que llegamos a la final Y vamos a salir campeones Para vos, Rojo Amargo Le va a pegar Vamos chicos, ¿eh? Vamos que vamos a meter un golazo Va Nicely Nicely No puede ser No puede ser Pime Segundo En este torneo Errado De Nicely Si me te tengo en Racing Puedes llegar a la final Señores Un momento épico Va a jugar con Boca O con Newells Va a jugar con Boca seguramente Va a pegar A los finales Chicos estoy muy feliz de esto Felicidades huracán Muchas gracias bimbo Muchas gracias de haber participado Participado en este torneo Bimbo Estoy muy contento Llegué muy lejos Pero bueno La maldición del grupo chicos Espero que les haya gustado el video chicos Perdita esa uno Te viste Pero bueno chicos Se ha venido un partidazo Racing Boca La final ¿Quién la gana? Boca o Racing Pongan en los comentarios Y bueno Que descalificado Mierda ¿Quién la gana?